Buenas tardes a todos. Me pescaron investigando cosas. Bienvenidos a este su programa mundana donde siempre, siempre desaprender es divertido y sentir tiene sentido. El día de hoy tenemos una continuación de esta saga que les he hablado yo sobre esta búsqueda de placer, sobre este goce, sobre estas manifestaciones. La semana pasada hablábamos de la anorgasmia, que no puede tener un orgasmo. Todavía no vamos a hablar del orgasmo. Hablamos de algo que la gente le llama un problema cuando realmente lo que está ocurriendo es que nuestro cuerpo no está respondiendo ante el goce y el placer. Y eso, eso realmente es preocupante, señoras y señores, porque estamos dejando una de las cosas más primitivas y más necesarias para el ser humano que es esta sensación de bienestar a través del placer y la capacidad de disfrutarlo que se llama el goce. Cuando los seres humanos no tenemos esta palabra en nuestro contexto cotidiano, vivimos la vida, pues como nos dijeron que tenía que vivirse y hacemos lo que todos los demás hacen, pero perdemos esta capacidad de ser individuales, pero sobre todo de poder descubrir ese bienestar en nuestro cuerpo, no con las cosas externas. Es desafortunado que el placer se ha cosificado y se ha ido a las tiendas. El placer ahora está en las tiendas, está en las cosas que no se pueden alcanzar. Cuando realmente el placer está y radica en nuestro cuerpo y es una de las cosas que más necesitamos. Repito, el placer es algo necesario para el ser humano por el tipo de neurotransmisores que produce, que son endorfinas, serotonina, que me hacen sentir bien, baja el estrés, me ayudan a sobrevivir. Y hablando de estos bienestares, de esta búsqueda de placer, el tema de hoy a mí me apasiona, es un tema que tengo más de 20 años investigando, porque desde el nombre, desde el nombre ya es una posible agresión, ya desde el nombre es algo que puede ser adverso para muchas personas. Es increíble que una caricia sea bienvenida, pero en el momento en que se genitaliza o busca otro tipo de placer, ya está mal vista. Así es de que comenzamos, el día de hoy hablaremos de masturbación, autoerotismo y búsqueda de placer en solitario. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo se viven? El placer sexual se ha convertido en una búsqueda única y exclusiva. En el momento en que el ser humano solamente busca un placer sexual, está perdiendo la capacidad, uno, de sensibilizar y dos, de gozar nuevamente. Entonces, si tú te masturbas, vamos a empezar por la etimología. Para mí es muy importante que entendamos de dónde vienen las palabras, qué quieren decir las palabras. Yo creo que si entendiéramos todo lo que decimos, diríamos la mitad, por lo subversivo que puede ser la concepción y la utilización de una palabra. La palabra masturbar viene de un latín que quiere decir turbar con la mano, hacer a alguien angustiarse con la mano. Por supuesto, esto tiene que ver con una época de obsturantismo. Si te quedas en masturbado y cuando hablamos de que alguien necesita buscar placer en su cuerpo y le dices que se tiene que masturbar, masturbado, más loco, menos en su centro. La masturbación tiene una connotación realmente agresiva, pero es una palabra que todo el mundo está aprendiendo a usar, como un recurso para tener placer. Y la masturbación no siempre es un recurso para tener placer. La masturbación explícita es el toque en los genitales buscando la descarga. Por eso se habla mucho más lo uso más masturbación que las mujeres. Y la masturbación las mujeres no la entendemos. Hay muchas mujeres que me dicen, yo no entiendo qué es eso de masturbar. ¿Para qué me topo y para qué me sobo? Si de todas maneras la traigo plasta todo el día y no siento nada, ¿por qué esperas que yo sienta? Y precisamente tiene que ver, uno, con la incapacidad de encontrar el goce. Cuando un hombre se masturba automáticamente está buscando la eyaculación. ¿Dónde quedó el pene que traía? Yo traía un pene. Pero bueno, si el señorcito, sí, solamente, fíjense cómo los niños, los adolescentes cuando aprenden a masturbarse, mucho ojo, los seres humanos no se masturban, no tienen búsqueda de placer, no tienen autorotismo sexual hasta que empiezan los cambios de hormonas. Entonces, cuando una niña se está tocando, está sintiendo placer. ¿Y qué es lo primero que le dices? Es déjate cochina. Te van a salir pelos en las manos. Miren, señoras, señores, yo tengo un rastrillo en mi bolsa por ahí. Si me sale el pelo, pues me lo arranco con la pinza o con el rastrillo. Pero créanme que no causa ningún daño. Masturbarte es angustiarte porque estás forzando a todo tu cuerpo a que tenga una respuesta que solamente conoces que así tiene que ser y no conoces tu propia respuesta. Entonces, dense cuenta lo terrible que es masturbarnos. No dije que sea malo. Dije que la manera en que lo estamos haciendo le quita toda esta capacidad de traernos en contacto con el placer. En otros lugares le llamamos el autoerotismo. Entonces, repito, masturbación es la palabra más bien denigrante de te la vas a jalar y vas a tener un pseudo orgasmo. Pero te recuerdo que no es un orgasmo lo que estás teniendo. Estás teniendo una descarga de ansiedad. Por eso se ve más en los hombres y por eso ahora en cuarentena si algo está pasando es que son unas masturbaciones locas pero cada vez menos satisfactorias. La masturbación no garantiza satisfacción erótica. Garantiza en la gran mayoría de las veces una simple descarga que cansa. El autoerotismo que es erótica es capacidad de contacto. Autoerotismo es aprender a contactar con las zonas que a mí me causan placer. No necesariamente genitalizar. Porque tenemos el crotch y tenemos la teta y parece que no hay más y somos todo un mapa erótico. Entonces la búsqueda, el autoerotismo, también la parsimonia con que te lo dicen, el autoerotismo es necesario para tu autoconocimiento. Entonces parece que es una píldora o parece que es algo que tienes que hacer y si es autoerotismo es porque me lo estoy haciendo a mí porque a mí me gusta hacérmelo. Entonces si pasas de una masturbación donde todo es fuerte al autoerotismo ya tiene una idea y tiene un para qué diferente que es conocer aquello que a mí me hace sentir bien. El autoerotismo tiene una primordial utilidad que es el conocimiento del tipo de placer que yo siento, que yo necesito, que yo gozo, que no está genitalizado. Por eso es tan importante si hay chavos, si hay jovencitos escuchando, si tienen hijos jóvenes, por favor. No es lo mismo empezar a autoerotizarnos antes de tener relaciones sexuales que aprender a hacerlo con una pareja. ¿Por qué? Porque hasta las ideas y las formas ya las empiezas a evocar de algo que viste, no de algo que estás experimentando. Entonces el autoerotismo aparentemente tiene muchísimo más capacidad de darnos placer y de hacernos sentir bien. Pero para mí ninguna de estas dos palabras realmente le dan la connotación que se requiere a este acto tan impresionantemente íntimo y tan grande en posibilidades de conocer las maneras en que yo puedo gozar. Me llamó mucho la atención, antes de decirles la palabra que les quiero decir, quiero agradecer a todos las respuestas que me hayan mandado de que si te habías masturbado, no te habías masturbado, si te habías tocado y los comentarios que me están haciendo. Y me llamó muchísimo la atención los conceptos que tenemos de autoerotismo o masturbación. Por ahí me dicen, erotizarse uno mismo es tener el deseo para uno mismo que te guste tu cuerpo y tus sensaciones. No estoy en desacuerdo, pero me parece que podría ser más profundo. Conocer mi cuerpo, tocarlo, sentirlo, apreciarlo, saber lo que le gusta. Fíjense cómo las respuestas están dándole sentido a la palabra que yo voy a compartir con ustedes, que realmente hace una diferencia en esto de buscar goce, buscar placer, tener orgasmos a través del toque. ¡Uf! Ni idea. Fíjense, una mujer, yo creo por la fotografía que tiene por lo menos unos 30, 35 años, ¡uh! Ni idea. Qué honestidad tan grande acabas de tener. La gran mayoría de las personas no sabe exactamente qué podría ser autoerotizarse. Así que muchas gracias representando a todas las que no saben o no sabíamos en algún momento. Saber que nos genera placer usando solo nuestro propio cuerpo. ¡Qué interesante! Propio cuerpo. Entonces también esto de la masturbada con otro tipo de elementos, creo que también tiene mucho marketing y tiene que ver con compartirte. ¡Ojo! El día de hoy, recuerden que es una saga de cinco programas, el día de hoy vamos a hablar de placer con uno mismo. La próxima vez hablaremos de cómo puedes darle placer a tu pareja a través de ese autoconocimiento. Entonces el día de hoy enfoquémonos, por favor. Hashtag soy parte de tu tribu. Mándame tus preguntas porque hoy sí podemos descubrir un montón de maneras de empezar a encontrar el goce. ¿Por qué el goce es tan importante? Porque el goce regresa al ser humano a un estado de bienestar. Entonces no es porque seas cochina ni cerda. Es una búsqueda de bienestar para encontrar la sutileza y el ritmo de mi vida. Fíjense nada más la diferencia. Provocar mis sensaciones placenteras podría ser que el placer comienza por mí, conocerme y amarme. Ser sensual erótica para mí misma. Bueno, y fueron puras mujeres, fíjense qué chistoso. Me encantaría que un hombre ahorita nos diera la descripción de masturbar o si encuentra alguna diferencia. Yo tengo 35 años buscando el Tao. La práctica taoísta es una práctica completamente sutil. Y en el taoísmo ni estamos masturbados ni nos erotizamos porque la palabra erótica tampoco la entendemos. En el Tao encuentras lo más simple y gráfico que puede haber de este maravilloso acto que es la búsqueda del goce. En el taoísmo nosotros a esta búsqueda le llamamos búsqueda de placer en solitario. Tiene todavía una frase más que es con propósitos divinos porque en el taoísmo nosotros creemos y nosotros practicamos la sexualidad como un medio para llegar a un tipo de iluminación, para poder trascender nuestros pensamientos, para llegar a otra cosa. Pero para todos los terrestres lo dejamos aquí como nosotros que es la búsqueda de placer en solitario. Entonces necesitaremos entender la palabra placer, lo que me hace sentir bien. Y hacerte sentir bien es lo que te produce bienestar. Es decir, si yo me peleé con mi vecino y le poncho la llanta, eso no te está causando placer. Eso no tiene nada que ver con el placer. Eso tiene con descargar algo que no pude resolver. Es una manera de resolver un conflicto pero no la correcta. Cuando estoy hablando de búsqueda de placer en solitario es yo busco qué se siente. Y la búsqueda de placer en solitario no empieza en la cama. Empieza desde saber cómo te gusta bañarte, qué te gusta sentir en tu cuerpo, cómo te gusta sentirlo, cómo te gusta cuando huele, cómo te gusta portarlo. Entonces es la búsqueda de placer en solitario en totalidad porque todo lo vivo en mi cuerpo, pero sí busco su manifestación. Hashtag soy parte de tu tribu. Hoy estamos hablando de masturbación y erotismo tratando de que a partir de hoy la palabra sea búsqueda de placer en solitario. Ojo, la búsqueda de placer en solitario. Voy a estar hablando de la parte de masturbación para quien se esté conectando con nosotros también entienda de que estamos hablando. La palabra autoerotismo o masturbación le vamos a poner la búsqueda de placer en solitario. Uno de los tabúes más grandes que tenemos con respecto a la búsqueda de placer en solitario es que parece que sustituye a la pareja. Y nada más falso que eso. Es indispensable el autoconocimiento y la búsqueda de placer en solitario para poder compartirme con mi pareja. Pero es terrible cuando una mujer piensa que un hombre es la que le da el orgasmo o un hombre piensa que la mujer es la que lo hace sentir rico. Tu cuerpo siente rico, lo compartes con alguien que sabe estimular. Entonces es muy importante, mucho muy importante. Hay mujeres que les preguntas, te tocas, te masturbas y es ¡Ay no! Es que huelo feo, es que pues ahí me toca mi marido, ¿por qué me voy a tocar yo? ¡Ojo! ¡Indispensable! Y además de que tengo el privilegio de conocer gentes que se han buscado, autoerotizado, primero ellas y luego tienen una relación sexual y luego se siguen erotizando y es completamente diferente. El pensar que el otro te puede estimular y tú no, ahí estás coartando, estás violentando tu capacidad de plenitud. ¿Por qué? Porque el tener sexo con la pareja no es lo mismo que tener goce con mi cuerpo. Quizá los dos me podrían acercar a una orgasmia, pero mi búsqueda no estoy atendiendo al otro, no estoy poniendo la atención en el otro, la estoy poniendo en mí. Y entonces, si huevardo llega y me pone la mano y me empieza a hacer así la teta, ¡Eh! Como yo ya sé cómo me gusta, en lugar de decirle, ¡Qué bárbaro! ¿Cómo eres salvaje? ¿Qué barbaridad? Parece que estás agarrando un trapo. Pues por supuesto que lo iba a ver. Mira, es así. Pero eso, lo veremos la semana que entra. Nada más te estoy diciendo que es mucho más fácil guiar a tu pareja una vez que tú has tenido el placer. ¿Está mal sentir placer con solo ver a mi pareja y disfrutar y no llegar al orgasmo? No, porque estás estimulándote. Pero el día que no está tu pareja necesitas a alguien que esté haciendo cosas para que tú sientas rico. Ahora, ¿Qué se siente rico de cuando estás viendo a alguien que se está tocando? Estás viendo cómo se está estimulando, cómo se está gastando placer, cómo está buscando esos puntos que le hacen sentir tan libre. Entonces, por eso, el autoconocimiento a través del autoerotismo te da una autoestima erótica, sexual, que es muy importante. Nada es malo en el sexo. Pero sí, te erotiza verla tocándose. ¿Y tú qué sientes cuando te tocas? ¿Cómo puedes enseñar a tu pareja a tocarte? ¿Cómo puedes tú estimularte mientras la otra se estimula? Pero repito, lo de pareja lo dejamos la semana que entra porque para mí es indispensable, indispensable que entendamos que este es un acto en solitario, yo sola. O sea, tocarte, autorotizarte o reconocer tu cuerpo requiere de un tiempo, así como cuando te vas a ir a cortar el pelo, a hacer pelicero, también, una cita. Porque también mucha gente cree que el autoerotismo es... Y ya. Y mucho cuidado, porque entonces creas una memoria sensorial terrible en tu cuerpo, en donde solamente de una manera que se toca puede hacer daño. Tú no vas a saber cómo sentir esta libertad en el crotch, al menos que tú hayas sabido hasta dónde te gusta y cómo te gusta sentir. Hay muchos hombres que creen que hacerle así al clítoris es muy excitante y no. Pero cuando una mujer sabe y se ha tocado y ha sentido rico, sabe hasta dónde puede el otro estar estimulando. Pero fíjense qué importante. Entonces, ojo, otra maravilla que tiene este ejercicio de la búsqueda de placer es que te va a sorprender tu cuerpo. Puedes tener 10 sensaciones diferentes en cada parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque todos los días los seres humanos sentimos de una manera diferente. Entonces eso es maravilloso. ¿Qué hago si me da culpa? Por favor, sigan mandando sus preguntas. Me encanta porque yo traigo tema, pero el tema real es el que ustedes se atreven a abrir conmigo. ¿Qué hago si me da culpa? Tendríamos que ver por qué te da culpa. Yo no conozco a nadie que le haya dado placer realmente en el sector así, así que tenga mucha culpa. No lo creo. Sí, dime. Bueno, es que muchas personas tienen que dar culpa por la parte religiosa. La parte religiosa. Ok. Si bien es cierto que yo no soy una autoridad eclesiástica, no pretendo serlo, sí soy una persona que ha estudiado las religiones y conozco perfectamente bien las bases. No hay un solo lugar en la religión que diga que el sexo es malo. Dice no fornicarás. Y fornicar quiere decir coger a escondidas en un puente. Fornicar es la clave de un arco. Lo de arriba. Es la clave. Eso es fornicar a escondidas. ¿Por qué? Porque la sexualidad tiene algo divino. De ahí viene la vida. Entonces, el sexo no es pecaminoso. La falta de respeto a tu cuerpo, sí. El quitarte la capacidad de gozar, que es un privilegio que te fue dado, a mí me parece que eso sí es una equivocación. Tocarte te dijeron que era malo. Precisamente, lo empecé diciendo, más turbado. Una mano que turba, que te agita. Pero si nos cuestionáramos por qué tendría que estar mal, por qué conocer mi cuerpo está mal, porque, ojo, eh, autoerotizarte también tiene que ver con una responsabilidad de mi propio bienestar. Por eso a mí me encanta el autoerotismo o la búsqueda de placer en solitario. Te da, te da una pausa, te da una, eh, ay, tenía la palabra, eh, ah, y las dictec, les dije, es un preámbulo. No, 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 es una manera, es, es un complemento, es ampliar tu autoconocimiento. Entonces, ¿culpa de qué? ¿Por qué va a ser malo? Porque todo tu cuerpo tiene nombre menos ahí. A mí me parece que el descuido de nosotros mismos, si entendemos la palabra pecado, pecado quiere decir error. Entonces, ¿por qué va a ser un error tener placer que me acerca a alguien más que cuando logro conectar, me logro vincular desde la armonía y la paz? El tener yo la capacidad de satisfacerme, me va a ayudar a no permitir gente tóxica en mi vida porque yo me puedo satisfacer. Si bien es cierto que es delicioso el sexo compartido, hay veces que es mejor quedarte con tu propio placer y estar compartiendo energías que no van. Entonces, la culpa de, eh, bueno, ese es el famosísimo pecado original. El pecado original es la lujuria. Si nos vamos a estudiar que la lujuria no es tener mucho sexo, realmente lujuria, los hombres tendrían que ser más lujuriosos que las mujeres porque la lujuria es eyacular innecesariamente. Así es de que, ojo con la culpa. Ten culpa de no usar tu propio cuerpo. Si hay más preguntas de culpa, aunque me están diciendo que cambie de tema y que conteste la próxima pregunta, a mí me parece que la culpa es algo que nosotros hemos permitido que se nos ponga y que no tiene ningún sentido. Ningún sentido más que dudar de tu capacidad de ser plenamente feliz y compartirte con el otro como persona completa. Dos individuos que se han erotizado y encontrado el placer es muchísimo más fácil que tengan una vida erótica, uno, muy plena y ¿saben qué? Ahí sí puede venir una fidelidad. ¿Por qué? Porque quiero estar con la persona con quien me la paso bien, con quien me lo, con quien estoy viviendo cada una de las sensaciones y conociendo, que eso aparte me encanta, conociendo la capacidad de mi cuerpo de tener placer. Una manera de quitarnos realmente la ansiedad es tener buenos orgasmos, no eyaculaciones, es orgasmos. Plenitud. Nuestro cuerpo está todo el día líquido, las tetas están con el brasier, está la vulva con las bragas y el pene está con... ¿En qué momento dejas que tu cuerpo también caiga, se relaje y te hable del placer? Y la búsqueda de placer en solitario te permite hacer eso. Es que no siento, no sé cómo hacerlo. Ok. No sabes cómo tocarte. No siente placer. No siente placer. Ok. Lo que pasa es que... Ay, qué maravilla de preguntas. Espérenme tantito. Uno cree que se da... Se empieza con la pierna así y va a empezar uno con... No, no, no. Eso no. Primero, sientes tu cuerpo para darte cuenta el tipo de fuerza que te gusta sentir en tu cuerpo. ¿Sí? Busca. ¿Saben cuál es precioso? Ah, pues ahorita te buscas todo el mundo en casa. Si esto lo están viendo sentados o en la cama, si se pueden tumbar, imagínate que para empezar a hacer esto, antes de que te toques, tienes que sentir tu cuerpo entero. Entonces, este es mi espejo, ¿ok? Si ustedes ahorita se sientan, ¿sí? Si traen pijamas, mejor, por favor. Espero que no traigan ropa interior cuando estén usando pijamas, por favor. Y solamente el simple hecho de que yo me acueste y abra mis piernas, pego mis taloncitos, así es como yo me pongo, y pongo las manos aquí atrás. Y el simple hecho de ponerme en esta posición en mi cama durante tres minutos antes de dormir o de empezar a jugar conmigo es completamente indispensable. Porque por primera vez en el día está expuesta mi vulva, está sintiendo, mis nalgas se están acomodando, mis tetas se están cayendo, mis piernas no están andando, no tengo que contestarle a nadie. Estoy conmigo, repito, este acto es tan íntimo como bañarte. Sí te puedes bañar con alguien más, pero esto es mío y para mí. Entonces, ¿cómo puedo empezar yo a sentir placer? No se vayan a la genitalidad, por favor. No se vayan a la genitalidad. Si sientes cosquillitas, es porque estás muy tenso. Las cosquillitas no son otra cosa más que tensión guardada en una parte de tu cuerpo. Entonces, también por eso es importante que tú veas en dónde tienes esa tensión, porque si tu pareja te pesca de acá y aquí sientes cosquillitas, en lugar de sentir el placer de una mano que te está tocando o que tú vas a tocar, estás alejando. Esa es la respuesta de tu cuerpo. Un cuerpo que siente muchas cosquillas es poco fácil que sea un cuerpo que se permita erotizar. ¿Por qué? Porque estoy en la alerta. Y si algo ocurre, por eso es tan rico dormir después de erotizarte. No dije toquetearte, dije erotizarte, búsqueda de placer en solitario. Ay, ¿cómo se siente? Y tenemos la costumbre de poner las manos en la genitalidad con nosotros mismos y tendrás una mano acá, pero es siempre tocando la genitalidad. Entonces, ¿cómo la tocas? ¿Cómo la percibes? ¿Desde dónde? Empezar a buscar placer en genitalidad me parece que no es lo más efectivo, al menos que estés queriendo descubrir puntos de placer y formas de sentir placer. Pero para eso tienes primero que darte cuenta cuáles son cada una de las cosas que te dijeron que no las podías hacer. Entre ellas el aroma, te están diciendo que tienes que gustar una parte que tú no conoces, no sabes la fuerza que vas a usar. Entonces, para eso, hoy no traje melón, hoy traje una papaya. ¿Tenemos alguna pregunta antes? Sí, hay alguien que dice, estudio Kábala y los radinas nos dicen que no hay que tirar el semen ya que alimentan energías negativas. Afortunadamente, las mujeres no tiramos semen, pero me interesa mucho tu opinión y la visión del taoísmo acerca de la eyaculación fuera de la vagina. Ok, también el organismo en el árbol común y para nosotros el semen, claro que es sagrado porque de ahí viene la vida, y cuando un hombre saca semen, saca vida. Yo no sé si alimenta a los espíritus negativos, pero lo que sí me queda claro es que un hombre que eyacula se va a quedar dormido, si se eyacula sin orgasmo. Entonces, sí, es perder un poco de vida. Los hombres que se la viven masturbándose es más factible que acaben más cansados, que tengan una incapacidad para sentir placer. En la Kabbalah no está permitido eyacular, pero en el taoísmo tampoco, porque tiene que ver con semen. Una mujer, por eso nosotros también cortamos nuestro menstruo, porque el menstruo también es una salida energética, entonces lo que puedes hacer es manejarla. Así como el semen puede detenerse, uno puede, a través de los masajes de senos, bajar tus días de menstruación y tener mayor energía. A mí lo que se me hace terrible, y llámale como tú quieras, es que eyaculares antes de tener placer. Eso sí me parece algo terrible. Que un hombre solamente en esta ansiedad provocada pone el pene, que eyacule y que caiga, en vez de sentir el placer. Porque, ojo, cuando uno, por eso es búsqueda de placer. Cuando yo estoy buscando placer empiezo a respirar diferente. Y hay momentos en que mi simple movimiento lo siento tan sensual que me gusta y me quedo ahí. Buscando placer, búsqueda de placer en solitario. ¿Ya entendieron? Siento rico, y como voy sintiendo rico, mi cuerpo se va acomodando para sentir todavía más rico. Ahí empieza el goce. No es violento. Si bien es cierto que el orgasmo es enérgico, nunca es violento. ¿Ok? Entonces empiezo yo a mover, los movimientos pueden parecer, pero no son. Entonces, si yo empiezo a acomodarme, ahorita lo estoy haciendo y no me da vergüenza decirlo, yo estoy sintiendo rico. ¿Por qué? Porque la rayita de las nalgas la tengo un poquitito abierta. Ay, entonces estoy sintiendo, cuando me muevo. Ay, por favor, dígame si alguien está sintiendo esto, porque se trata de que veamos esto como algo tan denciosamente divertido y necesario que me atreva a probarlo. ¿De nuevo? ¿Dijeron así? ¿De nuevo? Ok. Común. ¡Qué barbaridad! ¿Y común? O sea, es algo común. Esto es común, estás sentada. Te digo, si yo ahorita, a la hora que me siento, y me encanta, ustedes saben que yo no uso pantalones. Yo, si llega, si esto se llega a llamar pantalón, bueno, esos son los pantalones que yo uso, que siempre van a parecer como faldas creando un halo, ¿no? Pero, ojo, es... Ay, qué bueno, qué bueno. Es menos fácil una mujer y un hombre que siempre traen... ¿Zyper? ¿Qué llama Zyper? ¿Cremallera? Sí, Zyper. 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 Todo lo que es metálico, todo lo que es metálico, crea bloqueos. Entonces, cuando tú te pones un brasier que te pone la teta hasta acá arriba, pero tiene un poco de metal, en ese momento estás cortando. Entonces, lo mismo pasa con los pantalones. Los jeans son preciosos, pero estos jeans con... La costura y demás están aislando completamente. Entonces, las personas que usan jeans sí necesitan aprenderse a estimular de una manera diferente. Y esto me parece una de las informaciones más importantes, porque hoy en día todo el mundo usa jeans. Yo creo que soy de las pocas gentes que no las uso y no los uso por convicción. Yo cuando me pongo mezclilla me los pongo, pero con... ¿Cómo se llaman estos que usan los franjeros? ¿Como jumpsuit? Sí, pero además de qué. Sin bragas para... Entonces, tiene ya otra... Oberon. Oberon, pero ya tiene otro tipo de connotación. Entonces, va el ejercicio. El ejercicio para sentarte y empezar a acomodarte para el placer. ¿Sí? Es solamente sentarte y realizar, o sea, darte cuenta de en qué nalga está sentado. Entonces, se vuelve curioso. Y no es que esté yo buscando sensaciones orgásmicas. Estoy sintiendo rico. Entonces, en el momento en que yo empiezo a respirar diferente, en el momento en que sonrío, ahí empiezo a marcar mi primer ritmo. El ritmo erótico mío. Por eso yo insisto que es tan importante que una persona primero tenga esta búsqueda de placer en solitario para que conozca sus reacciones. Pero, ¿qué hacemos los papás? ¿Ves a tu hija así sentadita en el...? Ay, me acuerdo perfecto. Los papás siempre llegan a decir... Es que se sienten en el mármol o en el piso frío y se empieza a mover, Ana. El piso está sucio. Sí, el piso está sucio. Pero la niña está sintiendo rico. Digo, si lo hace en la calle está... Pero, ojo, ¿qué tendrías que decirle a tu hijo si lo estás pescando? Porque ahí viene lo de la culpa. Se adelantaron con lo de la culpa. Nuestros hijos se tocan buscando placer. Yo he visto niños con el dedo en la mano y el dedo en la boca y la otra manita en el pene en el vientre de la mamá. Y te juro que no se están masturbando. Pero están sintiendo placer. Entonces, claro que sentimos culpas y de chiquito te dijeron que eras un cochino y te ibas a ir al infierno. Y te ibas a volver loco. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a estas generaciones? Si tú fuiste de esos que vivieron de los tiempos en que yo viví, donde esto era realmente malo, era tan malo decirnos que era malo, que por eso somos gente tan insatisfecha y tan violenta. Entonces, si tenemos niños, no violentemos su capacidad de buscar placer. Porque además de que el placer y el goce, cuando yo lo siento, entiendo que el otro puede sentirlo y lo que el otro quiere. Si no estamos como ciegos en el bosque. Entonces, si tu hijo se toca, si tu hijo siente rico, si de repente lo ves, o una vez está en la comida de los hijos tocándose, y otra cosa es que lo veas que de repente está explorándose. ¿Qué se le dice a un niño cuando lo encontramos explorándose? Niño, uno, dos, tres años, cuatro años, cinco años, siete años, o al adolescente que te encontraste en una esquina, también buscando erotismo. El discurso es el mismo. Y el primero, en lugar de decirle, niño cochino, ¿qué estás haciendo? Es, veo que te está gustando mucho lo que estás haciendo. ¿Qué estás haciendo? Y te va a decir, ay, es que se siente riquísimo, sí se siente muy rico. Qué bueno que sientes rico, mi amor. ¿En qué otra parte de tu cuerpo, en lo que te mueve, sientes rico? Pues en el pie, papi. Porque además de que se mueve, y mis uñas seguramente están pintadas. Entonces la niña mete el placer en lo cotidiano, en sus pies, en sus piernas, en su espalda, ya no está genitalizado. Y como papá no le está diciendo que es una cochina, sino le está preguntando qué hacer, y la niña está contestando, el siguiente paso del papá es decirle, qué bueno que lo estés gozando, es todo tu derecho, mi amor. Nada más que sí necesito que te fijes en algo. Uno, manitas siempre limpias. Ah, si les hubiéramos enseñado a los seres humanos a lavarse las manos un poquito más seguido que antes de comer. No hay cosa más desagradable que alguien te quiera tocar sin haberse lavado las manos. Así es, pero te lo enseñas desde chiquito. Sé que lo que tiene que ver con mi cuerpo, fíjense bien cómo nos anuncian. Lávate las manos después de ir al baño y antes de comer. Y nadie te dijo lávate las manos antes de ir al baño porque vas a tocar tu cuerpo. Ya desde ahí, sin tanta lección erótica sexual, estás diciendo al otro que su cuerpo tiene que ser cuidado. Y el autocuidado, si yo no permito que alguien me toque con las manos sucias, implica que tengo la capacidad de comunicarme, que siento que mi cuerpo y que yo merezco ser tocada con todo el respeto del mundo. Fíjate cómo una connotación tan simple como, cada vez que lo hagas, mi amor, asegúrate de lavarte las manos. ¿Y qué tiene que ver si mi hijo se está sentando en el piso y sintiendo rico? ¿Por qué? Porque en la recámara va a ser otra cosa y después sentir rico se va a explorar. Entonces le estás diciendo cuando lo hagas, hazlo con las manos limpias. No lo estás castrando, no le estás diciendo que hay algo malo con su cuerpo. Le estás diciendo cuando lo hagas, cuídate. Y se los juro que se los digo. Y me dan ganas de llorar, porque esa es la manera de enseñarle a alguien que su cuerpo realmente es sagrado. Entonces primero, mi amor, lávate las manos. Dos, esto es delicioso, pero necesito que lo hagas en tu habitación y solo. Solo, ¿por qué solo? Porque ahí el niño va a aprender a tener placer y el displacer de que alguien te toque. Como yo estoy gozando, lo conozco mi cuerpo, mi papá me dijo que nadie más me podía tocar. Y ahí está el siguiente. Uno, manos limpias. Dos, gózalo. Perdón, uno, gózalo. Qué bueno que lo estás gozando. Dos, manos limpias. Tres, en un lugar, tú contigo. Yo todavía no encuentro la capacidad de masturbarme en un avión en público. Digo, me tendré que ir a la cabina o algo así, ¿no? O sea, sí, hay cosas que son muy íntimas. Y si yo lo veo con una intimidad y un recato, cuando lo comparto con el otro, entiende que le estoy entregando algo preciado. No que soy su show erótico de la noche. Por la pena que yo me comporto. No porque el otro lo va a ver de otra manera. Ay, perdón que estoy señalando tanto aquí enfrente. Nada más veo cómo se hacen a un lado y se hacen al otro, ¿no? Entonces, disfrútalo mucho, lávate las manos en tu habitación. Cuarto, no permitas que nadie más te toque. No le digas, ten miedo y nunca te toque a nadie. No permitas que nadie más te toque. Es decir, esto es tuyo y tú decides con quién lo compartes, sino más bien, esto es tuyo. Y cinco, recuerda esto, recuerda que lo tienes que disfrutar inmensamente. Esto es como se le enseña a un niño a tener placer. Me están pidiendo que sigamos con el tema, pero para mí este es un tema especialmente esencial, porque un adolescente también puede regresar a la búsqueda de placer en solitario a partir de esto. No te tenga que estar, aquí en México se dice chaqueteando el niño, lo que la mamá calienta la sopa y nada más buscando la emisión de semen. Este tipo de masturbación, porque ahí si te turbas. Ahí si te vuelves loco, porque nada más, ¡sálele! Y tienes que salir y comer, ¿no? La revista, porque esa es otra. Cuando solamente es genitalizada la búsqueda de placer, necesitas otro tipo de estímulos según tú. Entonces otra vez se te va a la mente y empiezas a pensarlo. Cuidado con los estímulos. Las revistas, ¡buee! Las revistas yo tengo mis curiosidades, ¿no? Pero si no estás estimulando a tu mente, y ahora sí que es una chaqueta mental, porque aquí te estás y que el señor se vino y que le creció y que te dio con la... No sé, pero no lo traes a donde va. No te mojas, no te empapas, no acomodas tu cuerpo, no sientes cómo se siente, no sientes... Es que señoras y señores, por favor, señoras, si ustedes no se han sentido chorrearse, quítense la braga, siéntense tantitito así, ¿eh? También es otra de las cosas, si tú siempre te sientas con las piernas cerradas, no hay manifestación de una erótica, ¿no? Y lo vas a sentir, se siente la energía, se siente el cuerpo. Entonces, muy importante, ¿cómo es que yo busco el placer de la manera más sutil? Es imposible pensar que uno puede tener un placer erótico sexual si no puedes remitirte al placer cotidiano del bienestar y del goce. Fíjense nada más a dónde estamos, en la búsqueda de placer en solitario, en uno de los actos más sagrados de acuerdo con el taoísmo y tiene que ver con la totalidad del ser humano, no con una genitalidad. Aunque en nuestra genitalidad, en el taoísmo, está la exacerbación que tenemos de placer, que le llamamos el corredor de placer. La gente que no ha tenido algún tipo de placer tocándose, pues es la dehesa, ¿no? O tu dehesa, o tu cosita. Cosificas algo con lo que no tienes una relación. Entonces, vamos a empezar. También, cuando ves a tu hijo adolescente que está empezando a tener erecciones y demás, ¿cómo te sientes? ¿Tienes alguna pregunta? Y saben qué, señoras y señores, ser padres no implica tener todas las respuestas. La única respuesta que me necesita es estar a flor de pieles y si no lo sé, lo buscamos juntos. Porque entonces también le enseñas a tu hijo o a quien le estés enseñando a que se tiene que investigar, que el placer es tuyo, que es tu responsabilidad. Y es tan importante conocer el placer dentro de nosotros que muchas de las chicas que empiezan a tocarse con o sin vibrador, los vibradores van la semana que antes, las chicas que empiezan a tocarse en época de menstruo me escriben frustradísimas. ¡Ah, no, no me pude venir! ¡Qué barbaridad! ¡Ya se me quitó el encanto! ¡Shh! Cuando estás sangrando, hay otras maneras de orgasmar. Pero tristeza no es más genital, y eso es la masturbación. La masturbación es únicamente genitalizada. El autoerotismo es buscar el contacto para llegar quizás a una genitalidad. Y la búsqueda de placer en solitario es el descubrir cuántas maneras tengo para poder tener un placer exacerbado, llegar al orgasmo. Y entonces, entonces, saber que me puedo compartir con otra persona y que no dependo de otra persona. Y esto se llama autonomía erótica. La búsqueda de placer en solitario nos lleva a una autonomía. Y la autonomía es como la autoestima. Saber que me puedo hacer cargo de mí misma. Entonces, cuando yo tengo un orgasmo, cuando yo me toco, ¡Ojo, eh! Autoerotizarte no siempre te lleva a un orgasmo de penetración o de tocar genitales. ¿Por qué? Porque empiezas a sentir tan rico y empiezas a respirar. Que entonces empieza un juego contigo, entonces sientes las sábanas diferentes, y ya te pusiste de lado, y ya tocas. Y te empiezas a tocar, pero te empiezas a tocar ya con esta laxitud, como estoy diciendo, ¡Ay, mira qué rico se siente aquí en el brazo! Bueno, ¿y por qué no se puede sentir en la nalga? Y en ese momento empiezo a hacer que mi erotismo sea completamente corporal. Repito, hay muchas veces que en las clases de sexualidad o de, le dicen erotismo, yo no creo que sean clases de erotismo, te dicen que te revises tu genitalidad antes de tocártela. Yo estoy completamente en contra de eso. ¿Por qué? Porque tenemos siempre esta tendencia de bonito-feo. Es que no es como la del playboy. Hay mujeres que me dicen, es que yo tengo los labios vaginales que son preciosos. Mis labios vaginales son largos. A mí me insulta cuando una niña dice que tiene por ahí un murciélago y cosas de esas, una mantarrayón. No tienes nada, mi reina. Los labios vaginales grandes y que cuelgan, digo, mientras no te llengan a la rodilla, ¿verdad? No saben lo rico que acaricia un pene cuando sale. Claro, pero si te estás comparando, entonces para mí, si yo ya me toco y siento rico, desde aquí, si yo ya me toco y siento rico y la veo y no esté hermosa, no me importa porque ya me cae bien. Ya me cae bien, o sea, la acaricia y me da. Ah, entonces ya no es que tan bonita está. Es que buena te ha salido, ¿no? Entonces sí tienes una connotación diferente. Y para empezar a tocar corredores de placer, para empezar esta búsqueda de placer en solitario, te sugiero que utilicemos, como siempre, cosas que tengas en la casa que puedas tú ver y que te puedas imaginar, que puedas llevar a cabo sin lastimar a otros. Repito, la experimentación, Joana Cerón, siempre sugiero que sea individual antes de compartir con el otro. Porque si yo digo con mi kit de cosas, y no dije vibradores, hay kit de ideas y de formas, y el otro llega, llegamos y compartimos. Y no es lo mismo que llegues al picnic y que el otro traiga todo y tú te sientes y comas. Y si te trae lo que no te gusta comer, ya olvídate si eres abusivo o no, y si no te gusta comer lo que el otro te trajo. En cambio, si yo traigo aquí mi kit y es así, y es asado, y mezclamos y combinamos, entonces creamos este vínculo de nosotros y es como brincar a tu cuerpo y empezar a descubrirlo eróticamente en una búsqueda de placer. ¿Ok? Entonces, vámonos a la papaya. ¿Tenemos preguntas o me puedo ir a la papaya? ¡Ay, ay, 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 ay! El día de hoy, bueno, me encanta la papaya. La papaya para comérmela y la papaya para verla y para tocarla y todo lo demás con todas las connotaciones que pueda tener. La cambié, cambié la toronja, la toronja la vamos a ver la semana que entra, pero hoy la papaya, porque es muy gráfica. ¿Sí se están fijando? Esta papaya es tan parecida a esta gráfica. ¿Sí se fijan? ¿Sí se fijan como aquí está larguito donde está el clítoris y aquí baja? Bueno, entonces, si quieres ver y sentir y saber cómo podrías tú empezar a explorar internamente, no en búsqueda de ver qué pasa si no o tal vez en búsqueda de qué pasa, pero tú con la autoridad sobre tu cuerpo, yo sugiero el trabajo con una papaya. Hombres y mujeres pueden ser altamente estimulados con una papaya. ¿Cómo se toca una papaya? ¿Ok? La papaya primeramente, te repito, si ya te quedó claro que esto puede evocar un femenino o puede evocar ¿se ve? Sí, sí. Sí, se puede evocar también un corredor de placer masculino que ahorita les voy a decir. ¿Por qué la papaya? ¿Por qué estas bolitas son geniales? Entonces, ¿cómo empiezo yo? Sí podría empezar a sacarlas de estas cosas y las semillas y ponerlas a un lado y hacerme tonta. O bien podría empezar a ver cómo se siente por afuera. ¿Cómo se siente por afuera? ¿Subo o bajo? Yo le pelo un pedazo para ver la diferencia entre cáscara y no. Es decir, estoy entrenando a mis dedos al toque porque nunca se entrenaron. Los pianistas entrenan todo el día para acariciar el piano. Para que sea una caricia porque tú no puedes acariciar tu cuerpo. No lo vas a tocar, lo vas a acariciar y sobre todo a estimular. ¿Vamos bien? Ok. Me encantó esta papaya que la vi en la mañana y dije, no puede ser, o sea, está delicioso porque tiene aquí como un frenillito y este frenillo, sí, como yo ya me he tocado, este frenillo me vocalmía, ¿sí? Empiezas a, sí se parece. Y no es que seas kinky o no seas kinky. Tocas las texturas, todavía no vas adentro, tocas, sientes, hueles. El día que las mujeres nos demos cuenta del aroma que tenemos en la entrepierna, te vas a dar cuenta que es una de las cosas más excitantes que puedes tener y compartir con alguien y contigo. A mí, Ana Cerón. oler mis bragas, oler mi sexo, oler mi cuerpo, es de las cosas más excitantes que hay. Quedarme, ¿no? Después de sexo oral que te besen oliendo a ti. Uf, si no te gusta tu aroma, necesitas empezar a conocerlo sola, no a través de otro. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Con la mano que no utilizo, voy a empezar con los ojos cerrados a pasar por el contorno sin tirar ninguna de las semillas. Esto es muy divertido porque las primeras veces así se te empiezan a caer todos los granitos porque te das cuenta con la fuerza que lo estás haciendo. Pero en el momento en que aprendes a acariciar, a solamente rozar, es diferente. Entonces ya desde ahí, ya pude. Entonces en el momento en que me doy cuenta que puedo no tirarle el grano a la papaya, quiere decir que puedo ser súper, súper sutil al tocar al otro. Y voy viendo cómo se va cerrando y entonces aquí hay un agujero, entonces lo empiezo a sentir. ¡Uy! ¿Ok? Y voy acariciando. ¿Por qué traigo el cuchillo? Ahorita van a darse cuenta. No quiero quitarle todas las semillas porque la idea es después ir sacando una por una pero jugar con ella. Fíjate. Y la puedes pasar por los lados y luego cae. Eso quiere decir que yo estoy en control de mi vulva y de mi sexo. Señores, esto también puede ser un anote, es un culote, pero también podría estimularse así un culo, efectivamente. Y para las señoras, para nuestro sexo anal es muy rico este tipo de estimulación. Pero primero te lo haces tú. Cuidado con los juguetes sexuales porque te pueden quitar la capacidad de encontrar otros puntos de placer porque no tienen la capacidad que tienen tus dedos. ¿Qué se hace con esto? Ahí va la parte de Eli. ¿Ok? Ya que sentiste rico, ya que te diste cuenta dónde tocas, cómo tocas. A mí me encanta, te digo esto de la papaya, porque parecen esto de los labios externos y aquí cuando me meto donde están los filamentos tiene una textura diferente. entonces empiezo a entender cómo es mi papaya. ¿Ok? ¿Qué haces con esta papaya después de estarla sintiendo después de haberla olido? ¿Ok? Y ahí van señoras y señores. Las mujeres, ¿quedó claro? Porque la voy a cortar. Hay preguntas porque una vez que corte esto ya no puedo regresar. ¿Con qué mano lo hago? Con la mano izquierda. ¿Para arriba o para abajo? Es como tú lo vayas sintiendo. Yo, Ana Cerón, te sugiero que más que sean largos, que sean en círculos porque tienes mayor capacidad de ir revisando los espacios y es más rico en lugar que te hagas así que siempre te has hecho así porque casi todo el mundo se talla. Se talla. Cuando la gente se masturba se talla. Cuando la gente busca placer en solitario se acaricia. Te tallas o te acaricias porque depende de lo que hagas es el resultado que tienes del tipo de placer. Vámonos. ¿Hay pregunta con la papaya o sigo con mi papaya? Ok. La papaya una vez que hayas jugado con ella claro usas media papaya completitita para jugar tú, ¿no? No sé si te la quieras hacer licuado después pero bueno. Ok. Ahí voy. Esto se lo pongo primero a los hombres. Ok. Esta parte de la papaya la pueden abrir. ¿Alguien puede correr por un pene a mi estudio por favor? ¿Cuál de ellas? El de piedra. Ningún humano sino el de piedra el que está en el de Cambodía. Gracias. Ok. Señores ustedes van a quitar esta parte de la papaya y van ahorita les voy a decir cómo van a poner el miembro pero primero van a tocar para darse cuenta cómo es que su pene se va a estimular porque aquí es un tipo de estímulo ya no es una caricia este es un estímulo directo a sensaciones en pene para quitar la sobresensación así los hombres también no tienen erección a veces no porque tengan problemas de erección sino que son demasiado sensibles por eso los ejercicios de Tao saben que es hermoso del Tao el Tao te va llevando de una cosa a la otra son tan son tan orgánicas tan orgánicas tan orgánicas que yo no sé por qué no vemos 400 millones de taoistas sexuales en el mundo y te estoy invitando que seas parte de mi tribu que espero que podamos taoizar un poco ok pene el señor tiene el pene y lo que va a hacer si se ve o lo hago de otra manera ok y lo que va a hacer es en lugar de tocarse el pene va a pasar la papaya entonces el pene empieza a rozar con filamentos diferentes y a tener otro tipo de sensaciones es increíble como hay hombres que te dicen Ana todas las semillas las quise en la cabeza y revolotear ay que rico revoloteaste la cabeza en las semillas entonces tuviste un montón de sensaciones que van a exacerbar la manera de sentir entonces cuando tu pareja te toque no vas a querer que nada más haga esto sino más bien vas a querer tener este tipo de sensación y cosa muy importante el disfrute lubricado el que deslice es muy importante para un hombre porque a la hora que penetra si no encuentra esta capacidad de deslizarse en una mujer te está diciendo que no somos capaces todavía de recibir un pene ¿vamos bien señoras? si ok ok entonces el hombre y puede ser nada más la cabeza o pasar el pene por todo esto e ir viendo que estoy sintiendo aquí lo que estoy haciendo es el goce de descubrir mi pene no como me lo habían platicado sino como realmente es ejercicio importantísimo para los caballeros señoras ¿qué hacemos nosotros con la papaya? ay a mí me encanta este ejercicio no soy marchanta del mercado porque ellas lo hacen súper fácil pero bueno ok yo sugiero que empieces con uno pequeño porque habemos golosas ¿sí? pequeño llamo esto ok lo puedes hacer tan delgado como tú quieras ¿no saben cómo disfruto hacer esto? espero que se le estén pasando igual que yo de bien porque o no tenemos comentario chavas ok fíjense que ay lo voy a hacer a mi muñeco vamos a hacerlo en el nada es improvisado pero todo es en vivo así es de que ok vámonos la señorita yo me lo podría hacer pero no se ve fíjense bien pasas la papaya por tu entrepierna y tus labios vaginales son los que se van a encontrar con estos filamentos automáticamente le quitas toda la tensión que pueda tener porque son sensaciones en todos lados en el corredor de placer entonces esto es darme placer sin buscar el orgasmo sino dénselo cuenta que no es lo mismo un vibrador que está haciendo lo mismo a que yo soy la que estoy manejando la sensación otra vez yo tengo el control parte importantísima si yo no siento que tengo el control en el autodotismo tampoco lo voy a tener en la cama con el otro y entonces esto no va a fluir claro cuando ya tienes un poquito más de experiencia y demás ya no lo haces parada sino te sientas y esto es más o menos en lo que te sentarías te sentarías y lo repasarías si pasarías de adelante hacia atrás en donde todo esto me esté estimulando esa sí es una búsqueda de placer en solitario y en el momento en que tengo una búsqueda de placer en solitario en ese momento automáticamente empiezo a escurrirme las mujeres que se quieran escurrir lo primero que necesitas hacer es relajar todo 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 su parte de perineo y sobre todo los labios vaginales los labios vaginales también les voy a enseñar como a través de la boca lo podemos hacer pero si tú estimulas tus labios vaginales si tú estimulas tu corredor de placer va a ser más fácil que identifiques los diferentes lugares y sobre todo si quieres sentir durito por la semilla o si quieres sentir babosito la búsqueda de placer en solitario si puede ser hecha con un poco de aceite para que tus manos se deslicen más fácilmente quedamos claros con la papaya ok yo necesito aquí las tengo verdad ok entonces vámonos preguntas por favor en lo que me limpio las manos hashtag soy parte de tu tribu dime tú cómo te erotizas la semana que entra vamos a hablar de pareja de cómo erotizar a tu pareja para mí sería muy fácil juntarlo en un solo programa pero necesito que hoy aprendas a que es tu búsqueda tu placer y en el momento en que tú tienes tu espacio tu pareja va a tener el otro espacio y entonces surge el encuentro hay dos preguntas hay gente que dice que no siente orgasmo y hay otra gente que cómo siente placer con el ombligo tocándose en el ombligo cómo sientes uy bueno es que el ombligo se va qué chistoso que en el ombligo qué delicia bueno claro a la hora que estamos erotizando un punto en mi libro Iconos de Placer nada más ahí en Iconos de Placer te dice lo que puedes hacer con un ombligo solamente quería cerrar si tú buscas todo ese tipo de sensaciones y te las das tú las vas a poder compartir con el otro ombligo cómo puedo sentir placer en el ombligo bueno el ombligo tiene una capacidad sensorial importante y además de que está dentro de lo que nosotros llamamos el marco de la estimulación erótica no en la genitalidad pero sí está a partir de la entraña hacia abajo y tiene que ver con todos los músculos porque también el placer tiene que ver con músculos tiene que ver con su altura del cuerpo por eso la danza es tan importante no el baile sino el de fragmentar de repente esto es maravilloso en el ombligo cómo se siente en el ombligo el ombligo es algo muy íntimo el ombligo necesita de muchos cuidados entonces si tú quieres estimular el ombligo y hacer porque una cosa es sentir piojo en el ombligo una cosa es sentir riquito así como se llama Guaquín en el caire siento riquito y otra cosa es estimularme a través de una caricia en el ombligo ¿por qué la junto? porque si me gusta acariciarme en el ombligo es algo que yo conozco ahora podría dar el siguiente paso a estimularlo ¿cómo se estimula un ombligo? más que meter el dedo y penetrar más que penetrar el ombligo realmente es irte a los contornos yo lo haría con algo que pueda estimular ¿sí? al estimular empiezo a apretar y cuando aprieto como a la octava vuelta que doy empiezo a bajar estamos hablando de cómo me estimulo yo el ombligo ¿correcto? no cómo me lo estimula el otro esto es hoy ¿ok? entonces lo que vas a hacer es ya conoces tu ombliguito como te gusta ahora lo que vas a hacer es bajar las manos con otro tipo de intención y la intención no es venirte es encontrar en donde se siente rico y te vas a dar cuenta que como una cuarta abajo de tu ombligo está lo que nosotros llamamos el palacio ovárico que es donde está tus ovarios y tu y tu útero a la hora que tú te lo puedes tocar con las manos o te lo puedes tocar con cualquier otra cosa que apriete vas a darte cuenta de lo que se siente y cuando llegas exactamente a la mitad sientes automáticamente en la gente o sea el ombligo si empieces si te das cuenta lo estoy haciendo hacia el mismo lado lo que yo no recomiendo para empezar a sentir estímulo en todo el cuerpo es no le digas A y B A es A estamos todos hacia abajo que no todavía para que puedas sentir la plenitud o sea el placer en un solo movimiento completo solemos cortar mucho el placer ah como yo sentí esto y quiero sentir el otro espérame tantitito esto es como el déficit de atención erótico enfócate en una cosa siéntela no me encantó ok dejo esa cosa y ahora me voy a ver a qué es esto de arriba a abajo ok estoy entonces vas sintiendo el ombligo con ese tipo de cosas causa muchas veces estos movimientos medio fuertes entonces te sugiero que lo hagas con la mano que menos fuerza tiene para que tengas la capacidad de estar estimulando no esperes que la pluma te haga más sexy ¿qué hace la pluma? a ver ¿por qué las plumas son icono de erotismo? porque te como que vas dibujando el contorno ¿sí? entonces vas dibujando un mapa erótico y cuando lo sientes suficiente solamente ahora sí que nada más la puntita lo que hace es hacer que el cuerpo se estremezca no es lo mismo orgasmo que estremecimiento si tú logras primero sentir el estremecimiento el orgasmo es por añadidura ¿ok? entonces los orgasmos no es lo que estás buscando estás buscando una plenitud ¿por qué no estás buscando el orgasmo? porque el orgasmo ya sabes que lo vas a tener en cierto lugar aquí es ¿qué pasa si no lo tengo nada más ahí? y todo el mundo repito cree que el autoerotismo es del ombligo para abajo y no el autoerotismo como es del cabello más largo que tienes a la punta de los pies el cuello puede ser un punto de autoerotización absoluta absoluta y no es que tengas un orgasmo en el cuello es que cuando el cuello lo relajas y empiezas a tocarlo ya como un todo empiezas a bajar a los hombros y en la parte en la clavícula hay ciertos puntos que hacen que sientas en la teta entonces empiezas a buscarlos no dije que te va a dar un cortocircuito ni que vas a ver luces pero si empiezas a sentir la conexión es como las que ya como todas en mi hermosa tribu mundana todas han de hacer el masaje de senos ya como todas lo hacen ya ustedes saben que en el momento en que se ponen el pie y se empiezan a estimular automáticamente se siente el útero pero es que no se los puedo explicar lo tienen que vivir mucho de esto por más que lo explique yo esto es experimental e individual entonces para mí es muy importante ¿por qué? porque igual no lo sientes en el hueso de la clavícula y resulta que exactamente en la parte posterior sientes muchísimo más rico y tu espalda te hace contonearte y te hace sentirte muy sexy entonces no figas lo mío yo te digo cómo se puede ir estimulando pero aquí es tu búsqueda tu búsqueda esto es tuyo esto es un haber tuyo que necesitas tienes la obligación de preocuparte tanto por tu bienestar y por tu goce porque en el momento en que tú te procuras goce y bienestar es lo único que le vas a permitir a otra persona que te dé cuando somos mediocres medio cree medio crees que mereces las cosas entonces permites un montón de cosas porque con eso te conformas el conformismo es una de las cosas que menos ayuda al autoerotismo así es de que ¿cómo me voy a autoerotizar? en la regadera es facilísimo autoerotizarte sobre todo cuando haces la miel por supuesto ¿por qué? porque no estás poniendo la mano esperando sentir algo sino que más bien la mano la mano se resbala entonces cuando se va resbalando resulta que me toqué aquí junto al huesito y sentí rico que nunca había sentido entonces empiezo a conocer las conexiones eróticas definitivamente un punto que es súper necesario estimular en hombres y mujeres importantísimo son los senos las tetas y no solamente la areola sino todo es decir desde la cola del seno que es la parte de este lado de los lados ¿sí? estimularla sentirla yo sugiero que con la mano izquierda trates de tocarte todo tu lado derecho te estimules dejes que que corra la mano yo digo que parece como una lengua lánguida que va lamiendo porque simplemente el tener este tipo de estímulo lo que está haciendo es que el resto de mi cuerpo se ponga en acción te recuerdo que tetas y ovarios tetas y testículos están conectados entonces una buena estimulación en la teta una buena estimulación en la teta no es nada más en el peso una buena estimulación es no usen las puntas de los dedos por favor a ver hagamos otra vez el ejercicio que hace mucho tiempo que no hacemos tócate la parte superior de la palma con la punta de tu dedo índice y observa como nada más sientes la mano acariciada entonces tú sientes la teta que la acaricias pero no sientes la respuesta si tú te tocas con la tercera falange y acaricias sientes la mano acariciada y la mano que acaricia entonces haces contacto y el autoerotismo o la búsqueda de placer en solitario es un camino a contactar a conectar a descubrir entonces tú tocas la teta mano izquierda empiezas por sentirla yo sugiero que en el erotismo sea más en círculos más que en toques más que estacato más que en ángulo necesitaría ser en círculos en círculos es menos fácil que te lastimen aunque pusieran fuerza en el pubis es más fácil que a mí me duela algo así o que yo me haga algo así a que me toque así esta es una mano que ahorita les voy a decir esta mano es indispensable como se tienen que tocar entonces yo toco 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 cuando me estoy bañando es mucho más fácil tocarlo porque las manos repito se me están resbalando y de repente sin darme cuenta ya me ya me ya me ya me ya me enjaboné la teta y automáticamente se me va eso lo he observado yo mucho a mí se me va al ombligo la mano eso es muy chistoso por favor platícame si te está pasando señoras vamos bien las veo muy ocupadas en las redes vamos bien hay preguntas o puedo seguir con esto porque una cosa es lo que yo explico y otra cosa es lo que la gente necesita que se le explique por favor para mí el público sus preguntas hoy son básicas para el tercer programa que en tercer programa tenemos autoerotismo entonces me empiezo yo a autoerotizar la semana pasada alguien me dijo porque siento más del lado izquierdo que del lado derecho solemos tener más vasos sanguíneos del lado izquierdo entonces alguien que cree que no siente yo le sugiero que no sea directo con la mano sino con algún estímulo sin que se vuelva piojo y primero que relaje todo ya que te des cuenta que estás respirando a un ritmo entonces ya es cuando te puedes fijar en la línea de las nalgas y empezar a darte cuenta cómo es que empiezan a hacer porque es delicioso cuando uno abre las piernas la raya de las nalgas también se abre entonces todo el corredor de placer es delicioso cuál es la pregunta si no me voy a pubis Adriana dijiste que tenías algo ah la la que no contestó creo que no contestaste hace rato de por qué no tienen orgasmos por qué no tienen orgasmos a ver el hecho de que tú no sientas tu corazón latir no quiere decir que no lata los orgasmos desde mi experiencia en los últimos 25 años de experiencia investigación y todo lo que he hecho los orgasmos son una serie de conexiones que exacerban una sensación pero si yo no estoy conectada con mi cuerpo siento que no siento orgasmos hay mujeres que no sienten que se mojan no sienten la excitación pero cuando el marido las va a penetrar si están húmedas entonces lo que no están es conectadas y lo que sí tienen es una expectativa del orgasmo como la que ven en la película pornográfica donde la señorita se hace para atrás y toda la cosa entonces tú esta cosita que sentiste cuando te besaron se te empapó toda la vulva lo ves como algo que no es bueno porque no es como el otro si algo es terrible en el erotismo y violento terriblemente es compararnos tienes una vulva tienes un pene tienes una manera de tocarte una manera de venirte una manera de oler y es la tuya que vas a hacer con ella tu orgasmo si existe lo que me parece que tienes completamente desvinculado es tu cuerpo con tus sensaciones o hay un bloqueo pero todo eso se quita porque nadie nació con incapacidad de sentir placer porque es una necesidad fundamental es que cuando ya se va a venir le empieza a doler mucho la cabeza fíjense que chistoso en escatología la manera de quitarte el dolor de cabeza es masturbándote entonces fíjate que chistoso si claro el tocarte y tener un orgasmo te puede quitar el dolor de cabeza esto que me estás platicando es más común es más común de lo que tú crees y eso quiere decir que estás teniendo el orgasmo también en la cabeza lo que necesitas darte cuenta porque puede ser desde una posición o un pensamiento yo sugiero que los primeros orgasmos los tengas largas para que tu cuerpo se te pueda acomodar y la sensación parada se te dobla la rodilla entonces tienes que tener tienes que tener ¿cuál fue la pregunta? perdón porque a la hora que ya se va a venir o sea como que le do una pulsada ok bueno lo que pasa es que te vas a hipófisis te vas a todos lados ¿qué haces en ese momento? tú específicamente bueno primeramente yo te sugiero que cheques que hayas comido un poquito ¿por qué? porque tal vez están más cerradas como si hay una fuerza cuando va a haber orgasmo si se contraen las 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 arterias y las venas si tienes un poquito de azúcar es posible que no te duela dos ve que tan tensa tienes la mandíbula porque hay gente que se quiere venir así se vienen los dientes entonces también tienes que ver cómo está y muy fácil empezar a hacer un pequeño masaje y abre la boca cuando te vengas si tú quieres que no te duela la cabeza quítale la presión ¿sí? abre la boca ay ya no me voy a ver horrible reina ni te vas a ver te vas a sentir tan bien que qué bueno ¿sí? entonces es abrir la boca este movimiento este sonido puede relajar a un hombre hasta para no tener eyaculación precoz y a una mujer para lograr tener un orgasmo entonces no hay orgasmo sin respiración efectivamente hay mucha gente que dice yo no he tomado clases de respiración y tengo orgasmos sí eres muy afortunada de poder respirar pero si quieres tener un buen orgasmo necesitas forzosamente estar respirando y intercambiando con tu cuerpo para que la sensación se exacerbe yo te recuerdo que cuanto más irrigación tienes de sangre más sientes por eso lo que yo sugiero es estimular para que la sangre corra de tal manera que llegue a los lugares donde tiene que ser ya sea al pene o a mi vulva incluyendo el resto de mi cuerpo para entonces poderme compartir ya con el otro o mi propio placer pero ya con las partes exacerbadas listas para la última estimulación y encontrar el orgasmo dice ¿cómo me desbloqueo el orgasmo para que des de la activación? ok eh si es fácil pero hay que saber cómo entonces lo que yo propongo es que hagamos un taller en zoom o próximamente nos veamos y lo hagamos ¿cómo puedes empezar tú a desbloquearte? ok porque la cosa si Ana Cerón lo va a hacer está muy bien es a esto me dedico y no saben cómo me gusta de verdad es parte me fascina hacerlo el desbloqueo pero creo que también es tiempo que la gente se empieza a desbloquear sola y se da cuenta que Ana Cerón es una guía pero que si tú sientes tu cuerpo eres libre y eso es lo mejor que me puede pasar saber que tienes una libertad erótica y que puedes tener esta capacidad de sentir de mil maneras ¿cómo te vas a empezar a desbloquear? comúnmente las personas que no sienten su sexualidad les había dicho que usan mucha cremallera que están muy apretadas que sus bragas no son de algodón pero también en el discurso comúnmente también se hay personas que les cuesta trabajo híjole esto es qué maravilla que me acuerdo dependiendo dependiendo de la edad que tuviste control de esfínter y eso lo hablo para las gentes de mi generación puede ser que tengas ahí un bloqueo por la manera en la que aprendiste a tener control de esfínter la mielina que llega del cerebro hasta el ano para tener control de esfínter tarda casi tres años en llegar al ano primero va por todo el cuerpo entonces si un bebé o un niño de dos años ya tiene control de esfínter es porque aprendió de alguna manera hacer que se retuviera entonces esto lo tiene completamente congestionado tócate si te duele solamente tocarte es que lo tienes realmente congestionado cómo me lo voy a empezar a quitar ya les he dicho cuál es el masaje de perineo no siempre tiene que ser el masaje de perineo y hoy me quiero abocar al pubis hombres y mujeres si ustedes pueden se está viendo se está notando no es tocar genitalidad si es de el hueso púbico del piso pélvico como unos tres deditos para arriba vas a empezar a presionar nada de metal por favor si lo puedes hacer con aceite y lo que vas a hacer es empezar con tres dedos hacer círculos eso va a crear endorfinas en el momento en que se crea endorfinas la memoria de rigidez por eso cuando te pegas te soban para crear endorfinas para que deje de doler y puedas seguir su camino normal entonces si tú lo haces no es lo mismo estimular de arriba hacia abajo que de un lado hacia el otro necesitas primero empezar a estimularte hay unos productos que son de doterra yo no conozco otras marcas Just pero nunca lo he visto junto en donde puedes empezar a usar T3 casi todo el mundo conoce el maleleuca o el T3 bueno maleleuca o T3 en ciertos en ciertas coordenadas de tu cuerpo automáticamente van a empezar a quitarte el bloqueo el movimiento corporal ya hasta cuando te estás bañando o yo danzo por lo menos media hora casi todos los días también te ayuda a desbloquear tu cuerpo porque vas haciendo como orgánicamente se va acomodando de acuerdo al día que estás teniendo y como te estás sintiendo entonces desbloquear requiere de atención y cuidado y alguien me va a decir me lo puede hacer mi pareja te lo puede hacer después del mes que tú te lo hiciste y que tú sientas y que a la hora que te des cuenta que ya empiezas a tocar las mujeres tenemos en el pubis si te vas directo a tu ombligo en línea directa entrando al piso pélvico un agujerito se llama sínfisis púbica esta sínfisis púbica en el momento en que la empiezas a exacerbar fíjense bien como estoy usando los dedos ¿si se ven los dedos? ¿si? vas a levantar fíjate ya me estoy haciendo cargo de mí levanto y también bajo toco igualmente los hombres porque en el pubis los hombres tienen igual el pubis que nosotros cambia a partir o sea ellos en lugar de tener una abierta vulvar tienen un pene pero el pubis es parecidísimo ellos no tienen una sínfisis púbica pero tienen un ombligo que también va en línea directa con el pene si no te lo encuentras nada más ve la coordenada de tu pene con el ombligo y vas a encontrarlo tocar el pubis fíjate que atrevido es me acerco a un a una parte sexual estoy tocando es decir estoy presionando asumo que estoy buscando placer acostada es más fácil que lo sienta el cuerpo por eso las gentes nos tocamos en la noche y en la mañana el autoerotismo en la mañana que en la noche es completamente diferente el de la mañana te activa el otro te relaja entonces empiezas fíjate bien no me estoy tocando con los dedos estoy tocando con esta parte que parece completamente inofensiva pero al parecer inofensiva mi cuerpo no tiene problema los que sientan culpa agárrense por favor con esa parte de la mano y empiécense a dar cuenta que no son aplausos ni cajadas ni golpes sino son caricias pero muy bien marcadas es decir no le tengo miedo ten curiosidad no miedo el miedo te va a paralizar y te va a secar si te estás empapando te va a secar ¿vamos bien? o ya me puedo ir platíquenme ¿Flores? ¿ok? si vamos bien vamos bien ok es que como me dicen que tenemos tenemos preguntas escribiendo de El Salvador de Buenos Aires Buenos Aires El Salvador Guadalajara Oaxaca wow de Baja California de Matehuala Matehuala wow que maravilla muchas gracias a todo el país entero por querer tener orgasmos imagínense si algo logramos tener en la vida fue autoplacer entonces muchas gracias a todos por los que están enviándome sus saludos yo les pido les pido que por favor hagan los ejercicios porque una vez que ustedes pueden sentir placer y bienestar a partir de un estímulo deja de tener una connotación negativa para convertirse en una de las herramientas más útiles más efectivas y más sagradas que el ser humano puede encontrar buscar un orgasmo no es buscar el éxtasis encontrar el éxtasis en la autoexploración si te garantiza éxtasis sola solo o con alguien más lo que si es inminente y no me voy a cansar de repetirlo es primero es contigo primero huele a que hueles huele tus bragas siente que siente tu 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 talón si pones el pie en la vulva como las que hacemos nuestro masaje ya desde ahí podrías fíjate como no estoy usando manos y en el simple movimiento en un movimiento que también hace que todo mi perineo y todo mi corredor del placer se estimule solamente me estoy autoerotizando yo en este momento con un talón fíjense que rico entonces las manos no son las únicas que te pueden empezar a ayudar a explorar y dejas de dividir tu cuerpo para ser todo un corredor de placer y todo un lugar para sentir el bienestar yo te recuerdo que la vida es como te la cuentes hay alguien que me pregunta que es importante que si nos recomiendan juguetes para desbloquear los juguetes sexuales para desbloquear los juguetes sexuales es algo que voy a ver la semana que entra pero no tengo ningún problema en compartirlo contigo los juguetes sexuales no son malos nada es malo es como lo utilizas el primer miedo que yo tengo ante la utilización de un juguete sexual para empezar uno es la velocidad que además de que es en un solo lugar cuando tienes las manos tienes la capacidad de explorar en otros lados de parar en un vibrador pues un vibrador tiene 10 hermosas velocidades y parece que le da hipo y no le da hipo pero no son movimientos que tú podrías comparar con los humanos ni contigo ni con el otro entonces si te vas a poner si tienes muchas 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 ganas de usar el dildo que te mandaron de China y se tardó 3 meses en llegar utilízalo utilízalo en un lugar a dos dedos abajo del ombligo y déjatelo yo lo pondría corrido no hacia arriba sino corrido y deja que empieces a sentir no esperes nada es la única manera en la que yo Ana Cerón sugiero el uso de un vibrador como principio para empezar a erotizarte la semana que entra seguimos con esta saga espero que de verdad la información sea buena necesito 300 preguntas me encantaría de verdad no tener tiempo para contestar tantas preguntas porque cuanto más sabemos más seguros estamos y más autodependientes somos y en el placer no puedes ser dependiente de otro eres completamente independiente y a partir de ahí te compartes con el otro encontrar una manera de erotizarte practiquen algo en la semana por favor tienen que salir un montón de preguntas la semana que entra es erotismo en pareja a través de la estimulación sería la búsqueda de placer en pareja con otro tipo de propósitos y el propósito es estar juntos orgasmar y mantener en la memoria sensorial el bienestar porque eso causa bienestar endorfinas y mucho placer el goce el goce es detrás de lo que vamos no del orgasmo porque si tienes un orgasmo y no tienes la capacidad de gozarlo nunca te vas a dar cuenta que lo tuviste goce es la palabra de esta semana dime bueno saludos a España gracias ay España hola de Francia Francia un abrazo Argentina un abrazo salud merci a Italia un abrazo Ana yo sé que estás por ahí en Italia ahora en Milano estrenando novio y placer así es que me da un montón de gusto ¿cómo puedo conseguir un squirt? ¿y cuando estás sola por meses si te masturbas diario afecta cuando estás con un hombre? no primero ¿cómo puedo conseguir un squirt? no es algo que conoces sí, sí lo puedes provocar si yo me voy a la parte completamente biológica es natural que salga está muy cerca de lo que sería el punto G pero adentro el squirt es consecuencia primero aprende a sentir placer y el squirt va a venir porque entonces vas a saber en dónde estimular y cómo estimular si estás buscando solamente un squirt lo que vas a hacer es vas a confundir y lo que vas a hacer es orinarte y está bien porque estás sacando pero la lluvia amarilla la lluvia dorada como es llamado el squirt es natural en el 100% de las mujeres al menos que puedan tener algún tipo de disfunción pero más bien cuando no lo tienen cuando no se chorrean cuando se vienen es porque está bien entonces ¿cómo desbloqueo acá? metiéndome acá y mi cuerpo desmiente a las ideas de otros mi cuerpo le dice a mi mente ay mira de lo que nos hemos perdido y entonces empieza el romance entre tu cuerpo el placer y tu mente una pregunta más ¿cómo lograr orgasmos a partir de los 60? ¿cómo lograr los orgasmos y el erotismo? yo que por eso ¿cuál es la mejor técnica para lograr orgasmos a los 60 y a los 20? es ver mi cuerpo como el lugar en donde habito y un lugar donde es completamente hecho para sentir placer yo a los 60 años si no estoy teniendo un orgasmo es porque me está gobernando la mente y porque creo que el orgasmo está en la cabeza los orgasmos no se piensan se sienten la mejor manera de tenerlos yo empezaría tal vez con la papaya ¿por qué? porque estoy no es lo mismo tocarme con los dedos si estoy tocando ciertos puntos a no saber qué voy a sentir y mi vulva es la que tiene la relación con esa papaya y mi vulva me enseña a mí cómo quiere sentir y cómo le gusta sentir desde ver si lo quiero de hacia adelante hacia atrás o si lo quiero en zig zag si lo prefiero parada o sentada ahí estoy dejando que mi vulva me guíe para empezar a hacer eso ejercicio básico para todos hombres o mujeres yo les recuerdo que el erotismo el placer el goce no tiene ni género ni edad ni posición social ni se acaba se abandona porque nos dijeron que a partir de los 60 años dicen que ya no eres atractiva cuando a mí me parece que somos geniales creo que esta es la tercera vez que repito que Lenora Quitani a los 70 años le preguntaron a qué edad deja de sentir una mujer y dijo no lo sé apenas tengo 70 entonces no le pongas edad a lo que no te has permitido sentir no estás vieja estás en una super edad para empezar ojo a los 60 comúnmente ya no tenemos que cuidar a gente nos cuidamos a nosotros podemos estar solas tenemos nuestro propio ritmo hemos sido capaces de poner límites y te repito el ejercicio para ti a ti que tienes 60 y a ti que tienes 20 es llegas a tu cama te metes a la cama te acomodas y lo primero que haces es poner los pies que se toquen que se empalmen no importa qué tan flexible eres igual te tocan así o igual te abres como si fueras cisne ese no es el problema aquí la cosa es que dejes que su cuerpo se acomode diferente y sube las manos entonces ¿qué va a ser esto? vas a empezar a sentirte y tal vez te sientas ay ridícula qué barbaridad yo haciendo estas cosas pero deja que tu cuerpo lo goce tu mente todo el día te tiene ocupada ahora relájate y si empiezas a hacer fuerza en ciertos lugares cuando sientes placer es ir descubriéndolo no sé si fui suficientemente clara te deseo que los tengas y si no estás orgasmando es porque no te estás autoerotizando te recuerdo que el tema de hoy fue masturbación autoerotismo hasta que se convierta en una hermosa búsqueda de placer en solitario yo te recuerdo que el placer es tuyo y la manera en que lo vives también es tuya experimentala antes de compartirla los conceptos te pueden dejar al lado de el placer así es de que primero cuestionate qué pienso del placer y después date tantito placer y ves si sigues con la misma idea comúnmente la gente que no se orgasma es gente que no se cuestiona y también la gente que orgasma que cree que le da un orgasmo es porque no está conectado con su cuerpo yo te deseo que esta semana sea una semana de estimulación y de bienestar te recuerdo que si estás menstruando no busques en la genitalidad porque vas a quedar muy muy frustrada si eres hombre empieza a encontrar otras maneras de estimular te el pene y el corredor de placer para que entonces sea largo el placer se prolonga y entonces es cuando tengo una sensación y ya deje de hacerlo y ya tengo otra y quiero otra y ahí es cuando mis manos empiezan a ayudarle a mi cuerpo a sentirse completamente erotizado yo soy Ana Cerón te veo la semana que entra con más ideas de orgasmos masturbación necesito muchas preguntas la semana que entra señoras y señores así es de que yo me voy porque I'm on fire después de hablar de esto como no masturbación a ¡Gracias!